La remolacha, también conocida como betabel, es considerado uno de los mejores vegetales para la salud. Y es que se ha descubierto que el consumo habitual de remolacha puede ayudarte a combatir e incluso aliviar gran cantidad de enfermedades y dolencias de salud. Pero ahora una pregunta muy importante, ¿de qué manera podemos consumir este alimento para aprovechar todos sus beneficios? Existen tres formas diferentes de consumir remolacha y aprovechar todos sus beneficios. La primera de ellas es consumirla acompañando a otros alimentos como las ensaladas. Otra forma de consumirla es en forma de suplemento o extracto de remolacha. El único inconveniente de consumir la remolacha en forma de suplemento es que va a perder parte de sus propiedades y vitaminas hidrosolubles. Y por último, la mejor forma de consumirla para mí es en forma de jugo. Para ello, debemos cortar una remolacha en pequeños trozos. Añadimos la remolacha cortada a una licuadora. Añadimos ahora un poco de limón exprimido natural y una cucharadita de miel. Licuamos la mezcla y ya tendremos preparado un beneficioso jugo de remolacha. Para aprovechar todas sus propiedades, debemos consumir todos los días un vaso de 250 ml de jugo de remolacha y si es posible en ayunas. De esta manera, vamos a aumentar su absorción. Bien, ahora vamos a otra parte muy importante de este vídeo. ¿Para qué enfermedades es beneficioso el consumo de remolacha o betabel? En primer lugar, este vegetal es muy beneficioso para reducir el estreñimiento. Y es que, entre todos los vegetales que existen, la remolacha es considerado uno de los vegetales con más contenido de fibra natural. Esta fibra va a permitir y facilitar el paso de los alimentos a través del tracto digestivo y va a facilitar su expulsión, evitando de esta manera el estreñimiento o cualquier problema que tengamos para evacuar. Otra enfermedad para la que es muy beneficiosa la remolacha es para la colesterolemia. Para quien no lo sepa, la colesterolemia es el colesterol perjudicial elevado, también conocido como LDL. La remolacha es un vegetal muy rico en esteroles vegetales. Los esteroles son sustancias que reducen la absorción de colesterol en el sistema digestivo. Consumiendo todos los días un jugo de remolacha, vamos a ser capaces de controlar y bajar nuestros niveles de colesterol. Otra dolencia para la que es beneficioso la remolacha es para evitar el cansancio. Y es que es un vegetal que aporta al organismo gran cantidad de energía. Si somos personas que estamos constantemente cansados, en vez de recurrir a bebidas excitantes como el café o el té, es más conveniente tomar jugo de remolacha. Os va a aportar una considerable cantidad de carbohidratos que os va a llenar de energía y vais a ser capaces de rendir mucho mejor en vuestras actividades diarias. Otra enfermedad para la que es buena la remolacha o el betabel es para combatir la presión arterial alta. La remolacha es un vegetal muy rico en nitratos, sustancias que cuando son ingeridas favorecen la producción de óxido nídrico. Una sustancia con grandes propiedades vasodilatadoras va a dilatar nuestros vasos sanguíneos y al mismo tiempo va a reducir la presión arterial en el interior de ellos. Si tenéis una enfermedad como la hipertensión arterial, un buen consejo sería consumir todos los días un jugo de remolacha. Otro de los beneficios del betabel o remolacha es que es uno de los vegetales con más propiedades anticancerígenas que existen. El betabel es una fuente natural de betaina, un antioxidante que reduce el daño al ADN causado por la oxidación o el estrés ambiental. Reduciendo de esta manera el riesgo de padecer cualquier cáncer en el futuro. Y ahora vamos a pasar a otra parte muy importante de la remolacha y es qué riesgos o contraindicaciones puede tener para tu salud. En primer lugar, si somos personas que sufren con frecuencia piedras en los riñones, debéis evitar consumir este vegetal. La remolacha o betabel es un alimento con altos niveles de osalatos, sustancias que favorecen la formación de piedras en los riñones. También debéis tener cuidado si padecéis hinchazón abdominal. La remolacha es un vegetal con gran cantidad de fibra y uno de los efectos secundarios que tiene tanta fibra es la producción excesiva de gases. Y para terminar, otro riesgo que tiene la remolacha para tu salud es que es una verdura muy ácida. Si padecéis problemas como el reflujo gastroesofágico o la acidez de estomacal, debéis reducir e incluso evitar el consumo de remolacha. Pueden peorar muchísimo vuestros problemas de acidez. Muchísimo cuidado. ¡Gracias!